¡Hija! 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 Pues mira, no te fiel. Bilamos al otro y a este lo volamos la mano. ¡Qué habilidad! ¡Busca el remate! ¡Oh! ¡Madre mía! Me ha llevado a la puta planta, me ha llevado a la puta planta. Voy a intentar revivir al compañero en este... ¡Hello, gente! Estamos aquí con Rafa Basket en Battlefield 4. Al fin estoy grabando con él después de muchos días de haberselo dicho e intentado. ¿Qué pasa, Rafa? Muy buenas. Sí, sí, sí. Ya estamos, ya estamos. A ver si no hay problemas después de no sé cuántos mil intentos. Sí, luego... Yo creo que esta vez va a quedar bien. Mientras la partida no dure más de 15 minutos... Llega. Acabo de pillar por ir a lo loco, tío. Por ir a lo loco. Oh... ¿Qué estás usando, tú? Eh, igual... La... Un momento, ahora te cuento... ¡No! Joder, si te he ido a revivir. La E23. La E23. Hoy me siento alternativo y me he puesto la M4, tío. No me... No me convence tanto... Bueno, acabo de pillar al rey de la vaporeta. Al rey de la vaporeta. Al rey de la vaporeta he pillado ahora mismo. Madre mía. Puto campero. Esperemos que no suban. A ver si... Sí, al menos que no den asco. Voy a intentar revivir... No sé... Al compañero. Toma botiquín. No, 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 no. A ver dónde coño estará esta gente... Madre mía. Putos camperos, tío. La madre que nos parió. Joder, con los cristales, tío. Me acaban de salvar lo que viene siendo... El culo me acaban de salvar. Me voy a mover un poco por aquí porque estoy un poco harto de estar aquí esquinado. Vamos a ver. Vaya headshot. Me cazaron, wey. Uf. Parece que han mezclado un poco el equipo, ¿no? Porque se están volviendo más... Más competentes. Sí, porque ahora... Sí, ahora están jugando mejor. Bueno, también es que las... Las dos partidas... Se ha sido una paliza en toda regla. Los rojones... Buah. Bueno, así el vídeo se hace más igualado. Sí, ¿no? Está bien. Siempre que grabo con colegas, la verdad es que me sale una mierda de partida, pero no me está saliendo excesivamente mal esta. Eres mi amuleto. Es verdad, me debes clases de sniper, ¿eh? Porque... Eres... Eres el dios del sniper en Battlefield, tú. Sí, ya... Ya me gustaría. Venga, sí, hombre, tío. A cuatro de vida. Me daría bien serlo. A cuatro de vida lo he dejado, tío. Oh, me cago en la puta. Oh, me reviven, me reviven, me reviven. Frota, frota. Todavía no te toca morir. Madre mía, ese Rafa. Madre... Ese Rafa, cómo mola. No, está tocadísimo ese. Cuidado. Te saco al 100, ¿eh? Gua, 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 gua. Recuérdame como... Recuérdame como un héroe. Uf. Me he salvado no sé cómo, tío. Te juro que me he salvado. Ostras, es que he reído a alguien sin querer. Necesito recargar esto y... Buah, estoy jodidísimo, chaval. Sin granadas. Limpio a uno. Vamos a morir, eh. Está tocado. Me voy. Espera, haz... No, espalda. Por donde yo estoy hay un tío. No, está jodidísimo. Lo he dejado hecho polvo, tío. Está aquí metido, está aquí metido, está aquí metido. Lo he dejado hecho polvo, pero... Madre mía, qué tensión para matar a un solo tío. No puede ser, tío. Que me haya reventado el mismo. Qué malo... Qué malo que soy. Qué tensión, tío. Qué tensión. A ver... Hay uno campeando en una puerta ahí abajo. Lleva tres días campeando allí, ¿sabes? Cuando se hizo Shanghai, él ya estaba ahí. Lo construyeron a su alrededor. Te lo juro. Es que es increíble. Vale, voy contigo, eh. Ostras, espalda. Que nos pillan por la espalda, tío. Es que... Con la de ráfagas es imposible, tío. Voy, voy. Cuidado, cuidado. Tienes dos, eh. En mi cadáver hay uno. Bueno, bueno. Bueno, lo que había por ahí. Ya, ya te lo dije. Ya lo he visto. Vuela, vaya mierda de respawn. Bueno, no sé si es mierda o bueno. Un poco imposible eso, sí. Está bastante jodido. Vale, hay que quitarles este respawn, ya. Vale. Y... A ver si... A ver, arriba. Cuidado. Tienes un tío en la espalda. Tienes otro, Rafa, ahí detrás, eh. Venga, sí, hombre. Mátalo, mátalo. Oh. Buena, buena. Aunque sea... Aunque sea el 20. Cuidado, cuidado. Espalda. Buah, tío. Inténtalo sacar ya. Me han hecho un bucaque entre los dos, tío. Es que la M4 es complicadilla, tío. A ver, vamos a ver. Espera, igual si entramos por aquí, por la cocina les podemos... Ve tú por allí. Yo intento ir por aquí. A ver qué veo. Me apuñalan. Me apuñalan. Me he cagado y todo, tío. Me ha girado la cámara. Me he cagado. ¿Qué? Estoy un poco... Joder, puta escopeta, macho. Estoy un poco mal, eh. La puta escopeta, sí, tío. A ver. Sí, sí, me ha explotado con la DBV. Pues mira, nunca me ha gustado esa escopeta, tío. Buah, tío. Me lo he encontrado de cara y me ha reventado la cabeza, tío. A ver. Ahí, buena, Rafa. Vale, a ver. ¿Dónde coño está? Joder, su puta madre. Estás jodido, estás jodido. Su puta madre. Pero si es que están todos aquí, te vienen de 5 en 5. O sea, es imposible. Yo creo que nos tienen fichados, que somos los buenos, y vienen a por nosotros. Porque, joder. Yo creo que sí, tío. Ya no me cojo mal la M4. Por eso, el otro día estoy intentando jugar con ella y me rayé. Me he pillado el lanzapepos este del suelo, tío. A ver. Eh, eh. Que me están crujiendo, que me están crujiendo. Ah, he visto que me cruje. El enemigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como explotan el guantos. Nada, nada, nada. Imposible, imposible. Esta gente no es mala. ¡Uuuh! ¡Hala, tío! Y lo dejo a 3. Lo dejo a 3 de vida. ¡Bueno! ¿A quién le ha pegado con el lanzaquicos también a este? ¡Madre del amor hermoso! ¡Vamos, hombre, vamos! Dentro de todo te ha puesto el resultado Aquí hay un putz topado con la Rex A ver, vamos para allá Uf, es que me da un miedo Joder, y me lo chorran, tío Me cago en la hostia, qué rabia me da eso Sí, pues ahí tienes gente Y otro en tu espalda Venga, el de la Rex, tío Buena, buena Ahí, ahí ¿O no estabas tú ahí? No puede ser, tío ¿Por qué tiene que recargar? ¿Por qué tiene que recargar justo en ese momento? Bueno, creo que lo hemos hecho bien, hombre, va Venga, otro que me llevo de regalo Directamente ni recargo, venga Yo a saco Sí, total, sí quedan dos tickets Bueno, pues, tanto rollo al final ¡Espera! ¡No! ¡Sin! ¡Mi Rafa! Bájale ¡Vamos! Lo matamos a este Lo matamos a este Lo matamos a este ¡La bomba me ha pillado! Me ha pillado la bomba Que me he muerto La bomba me ha matado Cuando se ha acabado la partida Esta no cuenta, ¿no? La de la bomba No me jodas, tío Sí, me da Eso me parece Pero qué partida más rara Bueno Hola, tío Guay Cómo no Los primeros Qué partida más extraña, ¿no? Y nada, gente Hasta aquí Este pedazo de vídeo Con el señor Rafa Espero que os haya gustado Por fin He podido subir un vídeo con Rafa Ya tocaba Así que nada Nos vemos en el siguiente ¡Adeu! ¡Adeu, adeu! ¿Qué digo adeu? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!